Música 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 Mira que amo, y no es tan Y como llora, llora, llora y mi amor O ni quien se puede vivir Llora, llora y mi corazón Y mi amor, llora y mi amor Y como llora, llora, llora y mi amor Y no es tan malas, que no frate Llora, llora y mi corazón Y mi amor, llora y mi corazón Gracias por ver el video